...oficializó la vacancia del cargo del defensor del pueblo que había sido ocupado por Walter Gutiérrez. La Comisión Especial del Parlamento evalúa candidatos para elegir al máximo cargo en esta institución. El Congreso publicó la vacancia al cargo de defensor del pueblo, puesto al que Walter Gutiérrez presentó su renuncia irrevocable el pasado 27 de abril. La publicación del peruano declara la vacante del cargo desde el pasado 30 de abril. Y recuerda que Gutiérrez se encontraba con mandato vencido desde el 2021. Las funciones son asumidas de manera interina por la adjunta Eliana Rebollar Añaños, quien trabaja en dicha institución desde 1997. En 2006 estuvo a cargo de la oficina de Lima, luego asumió la jefatura de la Dirección de Coordinación Territorial. La Comisión Especial del Congreso, que designará al nuevo defensor del pueblo, fue instalada el pasado 30 de marzo. Desde ese momento cuenta con 45 días para tener un elegido. Cabe resaltar que los candidatos se definirán por invitación, tal como ocurrió en la selección de los integrantes del BCR.